coleccionistatípico.com Hay el pollo grande, mi corazón me pierda, hay el pollo grande, mi corazón me pierda Que tú vas a ser la causa de que yo me muera, que tú vas a ser la causa De que yo me muera, de que yo me muera, tú vas a ser la causa Me dijo la puta que no me quería, me dijo la puta que no me quería Ahí vivía llorando, de noche y de día, ahí vivía llorando, de noche y de día De noche y de día, y vivía llorando ¡Fue! ¡Fue! ¡Chanel! ¡Fue! ¡Chanel! ¡Fue! ¡Chanel! ¡Ahí anda mi abuela, chanel! ¡Chacandro! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Y acabó y viene bajando…quirito ¡ricito, el compresor! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Chino, Rosario ¡Uy! ¡Llámane guay a la máquina! ¡Amico! ¡Ese tipo es loco! ¡Llámane guay a la máquina! ¡Llámane guay a la máquina! ¡Y llegó el barco! ¡A Puerto Plata, Quiquito! ¡Llámane guay a la máquina! ¡Oye esa vaina! ¡A Tomás! ¡Rudi Corona! ¡Navarrete! ¡Kiko! ¡Kiko! ¡Kikito! 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 La gente de Tribeca, la gente de Santiago quiere saber cuál es el único cachivo que habla. ¡Kikito! ¡Pabela! 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 ¡Mamie! ¡Pabela! ¡El aplauso para Kikito! ¡Yo quiero que tú le digas ahora! ¡La mujer independiente! Y todo el mundo con las manos arriba ¡Con las manos arriba! ¡Con las manos arriba! ¡Ay! ¡Franquín Fernández! ¡Haz y ahora! ¡Che, che! ¡Otra vez, Quiquito! ¡Para la gente de Tribeca, Santiago y el mundo! ¡Haz y ahora! ¡Ay! ¡Ese suite está acá, don Mami! ¡Ese suite está acá, don Mami! ¡Y para ellos, Carlos! ¡La gente de Tribeca! ¡Y ahora, Quiquito! ¡Y ahora, Quiquito! ¡Ese! ¡Otra vez! ¡A las manos final! ¡El Chino Rosario! ¡Ay! ¡A las manos final! ¡A las manos final! ¡Gracias!